Bienvenidos a Prenedas Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando sobre el concepto Ger Toy Shop. Ya vimos en las clases anteriores, particularmente en la última clase, cuál es la opinión del Ramban Najmanides. Lo vimos desde adentro del texto, tratamos de entender qué implicancias tiene, etc. Hoy nos detendremos, Dios mediante, en ver de adentro del texto, la opinión del Ramban Maimonides Rabin Moishe Ben Maimon, que vivió también en España unos 150 años antes del Ramban Najmanides, con N de nada, al final. Vamos a leer el texto del Ramban Maimonides. Este texto está en su libro, uno de los principales y más grandes, Mishnetoira, en las leyes de Reyes, es el final del libro, final del capítulo 8. Vamos a leer dos leyes y hay que tener, prestar atención, tener cuidado, por así decir. ¿Por qué digo tener cuidado? El Ramban, una de las genialidades increíbles de Ramban, es que era extremadamente ordenado, extremadamente estructurado. Y si él escribe en dos leyes diferentes, porque vamos a leer efectivamente dos leyes, si él escribe en dos leyes diferentes conceptos, significa que son cuestiones diferentes. Está hablando de dos DINIM. Y esto ya lo expliqué en una clase anterior, qué significa un DIN, una ley, significa un conjunto, un grupo de leyes. Entonces, si hay una ley que habla de un DIN, un conjunto de leyes, y otra ley que habla de otro DIN, otro conjunto de leyes, significa que son dos cuestiones separadas. Que puede ser que encuentren denominadores comunes, puede ser que los nombres o las expresiones sean parecidas, pero son dos DINIM diferentes, son dos leyes diferentes, dos categorías diferentes. Vamos, sin más introducción. Capítulo 8, de vuelta. Leyes de Reyes, de Ramban, Mishneh Toira. El Ramban me escribe así. Moise Rabbeinu. Moisés, Moise. No legó la toira. Toda la Torah. Y los preceptos, excepto al pueblo de Israel. Esto es para los judíos nada más. Como está escrito, esto es una herencia. Moirá, ya que iba hacia acá. Una herencia para la congregación de Yaacos. Y para todo aquel que quiere convertirse, ahora no está hablando de hombre o mujer, es la misma cuestión. Todo aquel que quiere convertirse del resto de las naciones. ¿Quieres ser judío? Ok, ningún problema. Te puedes convertir, como está escrito, es una prueba de un versículo. Como ustedes, Moshe hablando con el pueblo de Israel, los conversos, es la misma cuestión. Pero quien no quiere, si vos no querés ser judío o judía, es lo mismo, no lo forzamos a aceptar la toira y las mitzvahs. Aquí el concepto toira y mitzvahs, esto lo estoy agregando yo para explicar lo que está diciendo Ramban, significa los 613 preceptos, los que se puedan cumplir, dónde se cumplen, cómo se cumplen, etc. No vamos a entrar en los detalles. Continuamos con el texto de Ramban. Y también, misma ley, y también mandó Moshe Rabbeinu, de boca de Dios, forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron indicados para Bnei Noia, o sea, para los hijos de Noia. Y toda persona que no acepta estos preceptos, recibe inmediatamente pena de muerte. Paréntesis, no está en el texto de Ramban. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? El pueblo de Israel, viviendo en la tierra de Israel, y esto ya lo hablamos en las clases pasadas también, lo que pasa que hace tiempo y hay que siempre tener estas cuestiones en la cabeza, para que, de vuelta, tierra de Israel, pueblo de Israel viviendo ahí, con un rey, bajo el control, con un templo, con un juzgado que se llamaba Sanedrin en el templo, etc., etc. Teníamos de vuelta la fuerza y el control de la tierra de Israel, no permitimos vivir a no judíos en la tierra de Israel, excepto, y esto es lo que está hablando el Ramban, si, como vamos a ver en un minutito, aceptan los preceptos, vamos a ver cómo, etc., aceptan los preceptos de Bnei Noia. Si no acepta el precepto de Bnei Noia, y quiere vivir igualmente en la tierra de Israel, siendo un idólatra, etc., matando, robando, etc., etc., o te vas de la tierra de Israel, o te matamos, así de simple. ¿Hoy en día se aplica esto? No. No tenemos templo, no se contabiliza el año número 50, como vamos a ver en un minutito también, no tenemos rey, no está todo el pueblo en la tierra de Israel. Montar de condiciones que llevan a que esto que está hablando el Ramban ahora, no se aplica. ¿Qué significa lo que no se aplica? Que si un no judío quiere vivir en la tierra de Israel, pero no cumple los preceptos, lo matamos. No, no, esto no se aplica. Pero esto es lo que escribe el Ramban. Continuamos con el texto. Y aquella persona que acepta estos preceptos, estamos hablando de los siete preceptos, es lo que se llama Ger Toyshov, dice el Ramban, en todos lados, y esto es lo que estamos estudiando. ¿Cuál es la definición de un Ger Toyshov, entonces? Es una persona no judía. Aceptó los preceptos, ya vamos a ver cómo, no terminamos. Aceptó los preceptos, siete preceptos, etc. Tenemos un, los judíos ahora, desde otra perspectiva, una obligación de ayudar a esta persona, se llama Lejaja, y hoy soy, darle vida, darle sustento, ayudarlo, etc., etc., puede vivir en la tierra de Israel. Y, continúa Ramban, en el texto. Tiene que recibir estos preceptos frente a tres jueces. Aquí tenemos el concepto de Ger Toyshov, para el Ramban está directamente relacionado a aceptación de los preceptos frente a un juzgado. Y toda aquella persona que acepta circuncidarse, y pasaron doce meses, y no lo hizo, por la razón que sea, es como un no judío hereje más. Es uno más del montón, por así decirte, no judíos. Esto es ley número 10, final del capítulo 8. Próxima ley. Ley número 11. Y toda persona que acepta los preceptos, y es cuidadoso de hacerlos, se llama un piadoso de entre las naciones del mundo. Pero si el Ramban ya estaba hablando de esto, ¿para qué terminó la ley anterior y empezó una ley nueva? Porque, como expliqué antes, está hablando de otro din. Hay otro conjunto de leyes. Ahora estamos hablando de una persona que acepta los siete preceptos. Ya vamos a ver cómo. Acepta los siete preceptos, pero no necesariamente es un Ger Toyshov. ¿No? Y no necesariamente está viviendo en la tierra de Isabel tampoco. Vamos a ver. Y tiene porción en el mundo por venir, continúa el Ramban. Entonces, una persona que, a vuelta, aceptó los siete preceptos, es cuidadoso de hacerlos, se llama piadoso entre las naciones, y tiene una porción en el mundo por venir. Siempre y cuando haya aceptado los preceptos y los haga porque Dios indicó en la toira y nos informó a través de Moshe Rabbeinu que Bnei Noyaj ya habían sido indicados estas leyes de antes. Quiere decir, existe en la entrega de la toira algo nuevo que a partir de ahora Bnei Noyaj tienen que cumplir tales preceptos. ¡Uy, no sabíamos! Pensamos que se podía matar. ¡Uy, no, no se puede matar! ¡Vino la toira! ¡Qué bueno! No, 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 no. Dios le entregó los preceptos a los hijos de Noyaj originales, por así decir, a Noyaj, con toda su descendencia, mucho antes de entregar la toira. En el momento de la entrega de la toira, ¿qué ocurre? Hay una nueva obligación para el pueblo de Israel de difundir esto entre todas las naciones. Y como el Ramban dijo en la ley anterior, forzamos, por así decir. ¿Qué significa forzamos? ¿Vos podés forzar a una persona a aceptar la toira por una razón o por la otra razón porque Dios le entregó la toira, porque Dios no entregó la toira, como el Ramban va a decir, la verdad es que no. No podemos forzar algo que está en el corazón. Pero ya vamos a ver a qué se refiere. Paciencia. De vuelta. Tiene que aceptar esta persona los preceptos porque Dios los indicó en la toira y le dijo a Moisherabeynus que Benaynar ya habían sido indicados de antes estos preceptos. Pero si la persona los cumple porque su lógica mental, su educación, etc., así lo dicta, no se llama Gertoyshav y tampoco es de los piadosos de las naciones. ¡Uh! Ahora vemos que hay dos cosas diferentes. Hay Gertoyshav los piadosos de las naciones y hay dos versiones aquí del Ramban. Tampoco es un sabio o es de sus sabios, sea como fuera. Ahora no me voy a dedicar a esto, a entender esto. Este es el final del capítulo 8 de las leyes de Reyes de Ramban. Dos leyes explican los sabios que hay dos dinimaca. Din número uno, conjunto de leyes número uno, un Gertoyshav. ¿Cuál es la obligación del pueblo judío hacia el Gertoyshav cuando vive en la tierra de Israel? Darle vida, ayudarlo. ¿Y qué es un Gertoyshav? Es un tipo, una tipa, es lo mismo. Hombre o mujer que aceptó frente a un juzgado de tres rabinos a cumplir los siete preceptos de Benaynayaj y de vuelta hay una obligación de Pablo Isabel de ayudar a esta persona. Esa es la definición Gertoyshav. ¿Qué pasa? El Talmud mismo dice hoy en día que no contamos el año número 50, que no tenemos un templo, no tenemos un Sanedrin, no vive el pueblo de Israel, la tierra de Israel, etc. Gruesa la pueblo de Israel, etc. No aceptamos Gertoyshav. No existe el concepto Gertoyshav hoy en día. Esto es lo que dice Ramban. Y esto es lo que dice el Talmud. ¿Por qué soy tan dubitativo? Porque si recuerdan de las clases anteriores, es Ramban, Najmanis, ahora estoy yéndome de lo que dice Ramban. Ahora estamos volviendo a Ramban, que lo explicamos anteriormente. Él dice que el concepto de Gertoyshav es una persona que acepta frente a un juzgado, etc. El concepto de un Benayaj es una persona que no aceptó frente a un juzgado y tampoco tiene recompensas como quien fue obligado, etc. Esto es lo que dice el Ramban. Pero el Ramban no está hablando nada de esto. No está ni mencionando la cuestión de ¿tiene recompensa? ¿Qué tipo de recompensa? ¿Qué categoría? Etcétera. El Ramban no dijo nada. ¿Por qué no dice nada el Ramban? Una posible explicación es porque el Ramban considera que esa porción del Talmud en donde se explica que está esta cuestión de que Dios como vio que los no judíos no cumplían sus leyes las permitió. ¿Qué significa las permitió? ¿Se pueden matar? No, no, no. Significa que cuando la persona no lo aceptó frente a un juzgado tiene recompensa pero como quien no fue obligado pero lo hace igual esto es lo que sea el Ramban para el Ramban para Maimonides esto no es alajá no es ley no cuenta por así decirlo ¡Ay! Puede ser una explicación interesante de un versículo de Habacuc ok muy linda explicación le dijo Rabióisep en el Talmud en el en donde sea no importa mientras todo voy a usar pero no es ley no es alajá el Ramban es un libro de leyes oh entonces para el Ramban eso quedó afuera entonces el Ramban que tiene tiene en general dos categorías un Gertoyshav que significa una persona que aceptó frente a un juzgado etcétera etcétera pero hoy en día no se aplica a esto porque hoy en día dice el Talmud no aceptamos Gertoyshav entonces hay que mirar a Ramban a Najman y preguntarle ¡Ey! ¿qué hacés vos con esto? ¿qué hacés vos con el Talmud que dice que no aceptamos Gertoyshav? el Ramban te diría ¡Ninún problema! hoy en día no hay Gertoyshav ¡Chao! lo único que hay son Benenoiaj todos los no judíos no tienen recompensa como alguien que fue ordenado y cumple incluso si un no judío acepta frente a un juzgado de tres rabinos eso no cambia nada dice el Ramban diría opino yo el Ramban no cambia nada ¿por qué no cambia nada? porque hoy en día no tenemos Gertoyshav lo dice el Talmud yo no puedo ir contra el Talmud diría el Ramban entonces hoy en día todos los no judíos no reciben recompensa como que fueron ordenados y cumplen no lo miramos al Ramban y el Ramban dice ¡pará! ¡pará! no es así de ninguna manera Gertoyshav es un concepto muy lindo pero hoy en día no se aplica hay que aceptar entre tres rabinos etcétera etcétera hoy en día no se aplica ¿qué es lo que se aplica hoy en día Benenoiaj o Baznoiaj hombre o mujer ¿qué es un Benenoiaj? ¿qué es una Baznoiaj? le preguntamos al Ramban el Ramban te lo va a decir mira muy simple incluso si la persona no aceptó frente a un juzgado de tres rabinos no necesita hacer eso porque eso es solamente la categoría Gertoyshav un Benenoiaj o una Baznoiaj si viviese en la tierra de Israel si hubiese un Sanedrin si contásemos en el año número 50 si hubiese un rey etcétera etcétera al Benenoiaj que no aceptó frente a un juzgado igual tenemos la obligación de darle vida y ayudarlo esto es lo que dice el Ramban contrario a lo que dice Ramban Ramban dice yo no le voy a dar vida a este tipo si el tipo no aceptó frente a un juzgado a mí que me importa que haga lo que quiera hoy veo que es un buen tipo sí pero no tiene recompensa etcétera como dice Ramban Ramban te va a decir ¿qué? ¿cómo no va a tener recompensa? mirá no solamente tiene recompensa se llama Hasid Dei Humo y Soilom es un piadoso entre las naciones y no solamente esto tiene porción en el mundo por venir ay si no aceptó los preceptos no apretó un juzgado para sí mismo si no aceptó los preceptos porque están escritos en la toira podemos decir que es un sabio de entre las naciones pero no es un piadoso oh piadoso está por encima de sabios que es un piadoso que lo aceptó y hay quienes dicen incluso el Rebe escribe la idea de que tiene que verbalizar su aceptación pero no apretó un juzgado para sí mismo y esto lo hace un piadoso entre las naciones entonces aquí tenemos claramente la diferencia entre el Rambam y Rambam los pedacitos del Talmud entre comillas no problemáticos sino los pedacitos del Talmud que discuten entre ellos es todo el mundo está de acuerdo que hoy en día no aceptamos Gertoychev el Rambam te va a decir ok entonces está la categoría Bnei Noia y tenemos que darle vida y es de los piadosos entre las naciones etc el Rambam te va a decir no a este no tengo por qué darle vida no interesa y no se llama piadoso entre las naciones y no sé que haga lo que pueda pobre tipo no siquiera tiene recompensa como quien fue mandado ordenado y cumple eso que está a decir el Rambam y al respecto del pedacito del Talmud en Aboy Dazar en el tratado que se llama Aboy Dazar idolatría etc que dice que Dios permitió etc el Rambam te va a decir oh ves esto te muestra que no tienen recompensa y el Rambam te va a decir eso no es Salajá eso no es ley tiene recompensa y como quien fue mandado a cumplir y cumple como sabes porque incluso antes de la entrega de la Torah y esto es lo que escribe el Rambam en la ley número 10 el final del capítulo 8 incluso antes de la entrega de la Torah ya habían sido mandados estas leyes ya habían sido dadas estas leyes solamente que ahora Dios dijo en la Torah a través de Mojrabeinu que ya habían sido ordenados a cumplir estas leyes es una orden igual entonces como vas a decir que es una persona que cumple pero no porque fue ordenado su recompensa es como si hubiese sido ordenado y cumple sé que son quizás muchos conceptos quizás se van mezclando pero esto es la conclusión digamos de qué significa para el Rambam Najman es un Gertoyab qué significa para el Rambam un Gertoyab y las categorías que están entre comillas por debajo de esto hoy en día Gertoyab no se aplica Bnei Noia que es sobre Inoia queda por entender bueno y a ¿qué hacemos? ¿seguimos al Rambam o seguimos al Rambam? ok es muy simple esto el único su rayo en negrita y con un circulito y con colores etc el único que legisló leyes para Bnei Noia es el Rambam ningún otro comentarista digamos de los grandes y gigantes del pueblo de Israel de los antiguos quiero decir quizás en forma moderna sí pero de los antiguos no ningún otro gigante de nuestro pueblo se sentó a legislar leyes para Bnei Noia el Rambam es el único Rambam era un gigante pero era un comentarista comentarista del Talmud comentarista de la Torah y todo lo que él dice vale también sin duda pero si hablamos de leyes pues seguimos a lo que dice el Rambam entonces conclusión Bnei Noia tienen están obligados a aceptar frente a un juzgado de tres rabinos que son Bnei Noia que entonces se vuelve un Gertoy no dice Rambam Gertoy ya hoy en día no existe olvidate Bnei Noia no requiere que acepte en frente un juzgado de tres veinte cincuenta mil rabinos no requiere esto si la persona lo quiere aceptar verbalmente para sí mismo para sí misma es lo mismo frente a Dios por así decir oh esto es interesante es bueno es positivo ¿está obligado? no no está obligado a hacerlo ¿está obligado?